En la otra línea telefónica saludamos con muchísimo gusto al presidente de Combar Jalisco, de consejeros de bares, discotecas y centros de espectáculos, César García. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristina, aquí agradeciendo como siempre el espacio que nos brindan. Y la amabilidad que tiene para platicar con nuestra audiencia de este tema. Pues ya escuchó, el Ayuntamiento de Guadalajara va a arrancar este fin de semana con operativos para quienes tienen pues antros, bares y que a los que se les van a pedir a los comensales o quienes los visiten, pues estos certificados, tanto de vacunación como la prueba PCR para que no tengan COVID. ¿Qué nos dice usted? Bueno, sí, de alguna manera nosotros ya estábamos enterados de esto. Parece que en un momento más tendremos una reunión vía Zoom con las autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara para aclarar los puntos de los operativos. Lo único que nosotros pediríamos es que haya un piso parejo y que haya reglas claras precisamente para que no haya alguna sorpresa. Hemos tenido buena comunicación con las autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara de Inspección y Vigilancia. Entonces, estaremos en las próximas horas informando a todos los agremiados de qué es lo que procede, pero efectivamente a los restaurantes no se les va a pedir, nada más necesitamos saber cómo va a funcionar, si es de acuerdo a tu licencia, pero se antoja más que sea al tipo de operación. Yo siempre lo he puesto de esta manera. Nosotros, los que son antros, los que son discoteques, los famosos antros, somos los que operamos normalmente los fines de semana por la noche y que normalmente no tenemos alimentos. En medio de restaurantes y de nosotros, pues ha habido nuevos conceptos que se han desarrollado. La mayoría de ellos trabajan con una licencia de bar, anexo, restaurantes, que en esta ocasión no se exime de estas nuevas protocolos, pues nada más sería cuestión de aclarar cómo van a ser estos operativos precisamente para que no nos llegue por sorpresa. Don César, ese punto es importante porque el dato que tenemos en redacción aquí en Canal 44 es que por lo menos un 90-95% de los establecimientos o los bares tienen permiso o licencia como restaurantes, como ahí que... Bueno, sí, tienes toda la razón. La gran mayoría opera con este tipo de licencias. Bueno, hay que aceptar también que la industria restaurantera tiene muchísimas más unidades, es más grande que nosotros y más que nosotros hemos huido bastante en esta pandemia. han cerrado muchos lugares, pues bueno, finalmente nosotros estamos a favor de que los lugares estén abiertos, que estén funcionando y fue parte de las pláticas que tuvimos con el gobierno del Estado, donde nosotros teníamos temor a ciertos cierres. Bueno, nos piden estos protocolos y estamos dispuestos a cumplirlos con tal de que podamos seguir trabajando, porque la situación para nosotros de verdad ha sido muy difícil en esta pandemia, por mucho hemos sido la industria que más ha sufrido durante todo este periodo, casi dos años, y pues nos urge tener las bases para poder recuperarnos. Ahora, hace un momento dice que van a tener una reunión vía Zoom y ustedes van a solicitar piso parejo y que no haya sorpresas, ¿cómo qué se temen? Sí, básicamente... Sí, sí, dime. ¿Qué están temiendo? No, básicamente lo que queremos es que se aclare muy bien cómo va a ser estos operativos y sobre todo este punto, ¿quiénes sí tendrían que utilizar este nuevo protocolo, pedir este certificado, quiénes sí y quiénes no, de manera más clara, de manera más puntual para evitar algunas confusiones? Hay gente que dice, bueno, yo no lo necesito y que a lo mejor en su momento se te lo van a pedir, o viceversa, sucede al contrario. Nosotros creemos que va a ser, insisto, para diferenciarlo de manera correcta, los lugares que trabajan los fines de semana, que trabajan, que a lo mejor abren sus puertas después de las 10 de la noche, esos son los lugares que en realidad son los que comúnmente llamamos antros, que son los bares, las discotecas, y que normalmente no manejan alimentos. Es la manera más fácil de reconocer, ya que si nos vamos por licencias, pues jurídicamente caeríamos en una serie de contradicciones que la verdad no vale la pena estar discutiendo. La idea es cooperar, poner nuestro grano de arena y pues sumarnos de alguna manera al mensaje del gobierno del Estado de promover las vacunas, que lo vemos más en este sentido, pues el que esté vacunado, que pueda accesar de manera más sencilla a todos los lugares y con eso a lo mejor alentar a los que no han sido vacunados. Esto sucede en todo el mundo, sucede para viajar, sucede ya en muchos restaurantes, en muchos bares, en muchas partes del mundo, es la tendencia. Y bueno, nosotros, pues insisto, nos unimos a esta iniciativa, porque lo que queremos es seguir trabajando. Si esa es la manera en la que podamos seguir operando y trabajando, pues que sea bienvenida. Vamos a hacer nuestro esfuerzo. Antes de que se nos agote el tiempo, don César, preguntarle desde hace un par de días, circula en redes sociales, pues una carta de otra agrupación que dice nosotros no vamos a solicitar ni certificado de vacunación, ni siquiera el comprobante de esta prueba PCR. ¿Lo ha visto usted? Sí, sí lo he visto. Ajá. Le quiero preguntar, ¿cuál sería su punto de vista el día de ayer o antier? Platicé con el abogado Abraham Dávila Rodríguez, del despacho jurídico Médica Legal Center, y nos dice que esta medida es totalmente inconstitucional. Bueno, entendemos ese asunto. Son dos temas separados. Primero, uno, si esta empresa no lo pide es porque, según las palabras del gobernador, no lo tienen que hacer, insisto, jurídicamente ellos son para, con un anexo al restaurante, es decir, su giro principal es el de restaurante y jurídica, así lo marca. Entonces, técnicamente y jurídicamente no tendrían por qué pedirlo. Y en el segundo caso, pues efectivamente podría ser un asunto constitucional. Nosotros no somos, digamos, ni autoridad, ni somos expertos en asunto legal. Nosotros nos estamos apegando a lo que nos pide la autoridad. Creo que sería lo que tendrían que discernir los abogados con las autoridades para decidir si lo es o no lo es. Nosotros también pedimos la empatía a la sociedad. Creemos que vamos todos juntos en esto. Finalmente, las autoridades reglamentan. Nosotros tenemos la obligación de cumplir con esos reglamentos. La sociedad, bueno, apoyarnos en ese sentido. No ir a lugares donde no se sientan seguros, donde los protocolos no se lleven. Y más allá de querer o falsificar un certificado o querer entrar a un lugar sin estos requerimientos. Mejor no asistir a lugares donde uno no se sienta seguro. Así de simple, ¿no? Bueno, finalmente, como te digo, para nosotros es nuestro grano de arena para poder seguir trabajando. Y nos estamos apegando a lo que nos marcan las autoridades. Y finalmente eso lo logramos en base a ciertas negociaciones. Insisto, lo que queremos es finalmente seguir trabajando. Don César, una pregunta personal. ¿Usted acude a lugares donde lo discriminan? No, claro que no. Definitivamente eso no es posible. Insisto, nosotros no somos ni expertos legales, ni somos la autoridad. En este momento, si nosotros no acatamos las órdenes que nos está dando el gobierno o el Estado, podríamos sufrir una clausura o una multa. Pues nosotros tampoco queremos esto y tampoco queremos subirnos a esta polémica. Esas son cosas que tienen que decidir las autoridades del Estado junto con las personas que saben de estos asuntos legales. Nosotros haremos lo conducente y lo que nos pidan, pues finalmente, si hay algún asunto legal que resolver, que se resuelva. Y nosotros tomaremos las conducencias al respecto del tema. Vamos a darle seguimiento a este asunto. Don César, muchas gracias. Muchísimas gracias. Estamos para servirles como siempre. Muchísimas gracias.